No soy un juego Yo soy una mujer de campanas al vuelo Conmigo te equivocas Porque no soy un juego Oye mi amor Porque no soy un juego Porque no soy un juego El hombre que me quiera Debe tomarme en serio Yo no soy de limona ni de coqueteos Escucha bien mi amor, no te equivoques Si vienes con mentiras, eso no lo acento No, no Conmigo te equivocas Porque no soy un juego Escucha Porque no soy un juego Porque no soy un juego Oye mi amor Que yo no soy un juego No te equivoques No te confundas Y te lo dice La sonerita Báilalo, báilalo Yo no soy un juego Yo no soy Oye, conmigo te equivocas Oye, conmigo te equivocas Porque no soy un juego Porque no soy un juego Que va Yo no soy un juego Yo no soy Yo no soy, yo no soy Un juego Yo no soy, yo no soy, no soy Yo no soy un juego Yo no soy Y si tú vienes con mentiras Eso sí que no Lo aguanto yo ¡Ja! ¡Ay! No solo sal cero Para el mundo entero ¡Oh, ja! Báilalo así Así, así ¡Caballito! Rápítelo, mi amor Yo no soy Un juego Yo no soy Tú me engañaste Me traicionaste Y solita Tú me dejaste Mi amor Yo no soy Un juego Yo no soy Ay, yo no soy Yo no soy Un juego Yo no soy Yo no soy No soy Un juego, no Yo no soy Un juego Yo no soy Ay, porque el hombre Que a mí me quiera Papá ¡Hey! Conmigo no juega Mi amor Yo no soy Un juego Yo no soy Y si tú vienes Con mentiras Eso sí que no Lo aguanto yo ¡Ja! Esos mentales ¡Ahor! ¡Oh, ja! Béralo así Así, así Caballito ¡Qué rico! ¡Rápítelo! Yo no soy Un juego Yo no soy Y como soy Una mujer De campanas Al vuelo Con el amor Yo no juego Yo no soy Un juego Yo no soy Ay, yo no soy De coqueteos Vete ya No te quiero Yo No soy Un juego Tramposo Para ti Y a que le quede guante Que se lo echa Ahí, sabor Ahí, sabor